Ahora sí, inspiración y sentimiento, Neyser y César, Megan, Pasión, Amazonas, Parú No me pidas que te olvide mi amor Si a tu lado yo era muy feliz No me pidas que te arranque de mi ser Si juramos luchar por nuestro amor Ahora tú te vas, lo echas todo a la basura No te importa mi amor, me dejas llorando No lo puedo soportar, andar con esta cruz Que me agobia en mi vida, sin poderte descansar Solo, solo yo quedaré, más por tu amor lo rogaré Se terminó este color que le dejaste a mi corazón Un nuevo amor te encontraré, porque de amor no moraré Con esta cruz lo cargaré, porque de ti me olvidaré Ahora solo me quedaré Para no seguir sufriendo y llorando por tu amor Ariana Producciones Por todo el Perú ¡Richard Guevara, la inspiración es nuestra! No me pidas que te olvide mi amor Si a tu lado yo era muy feliz No me pidas que te arranque de mi ser Si juramos luchar por nuestro amor Ahora tú te vas, lo echas todo a la basura No te importa mi amor, me dejas llorando No lo puedo soportar, andar con esta cruz Que me agobia en mi vida, sin poderte descansar Promotora Ramos ¡Siempre con los mejores! Solo, solo, solo yo quedaré Más por tu amor lo rogaré Se terminó este color que le dejaste a mi corazón Un nuevo amor me encontraré, porque de amor no moraré Con esta cruz lo cargaré, porque de ti me olvidaré Pop and Cool Urban, imponiendo la moda Solo, solo, solo yo quedaré Solo, solo yo quedaré Más por tu amor lo rogaré Se terminó este color que le dejaste a mi corazón Un nuevo amor me encontraré, porque de amor no moraré Con esta cruz lo cargaré, porque de ti me olvidaré ¡En Piura! ¡Jumas Estudio!